Los invitamos este 6 de abril a celebrar. No penséis en más allá, vete en mí solo al presente, el mañana ya vendrá. Cuéntanos, y no es lo que va a pasar, cuéntanos, y no es lo que va a pasar, cuéntanos, y no es lo que va a pasar, cuéntanos. ¿Qué queréis saber? Olvidaros de las luchas, mi destino cumpliré, de qué sirve la violencia, con la paz yo venceré. Dinos lo que va a pasar, cuéntanos. Déjame que limpie tu frente, déjame que limpie tu frente, déjame que limpie tu frente. Que esto sí me hace bien mientras solo suporta, como cuando hay agua aquí, ella en cambio me conforta y yo no se lo pedí.